Miren, el domingo, el Partido Revolucionario Moderno se aboca a unas elecciones internas para elegir candidatos a síndicos en los municipios donde hay más de uno y para elegir candidatos a regidores. Todos los municipios, los 158 municipios se abocan a esta elección y los 322 distritos municipales también se abocan a esta elección. En el caso de los municipios, que es un interés marcado y mayúsculo, donde la mayoría de los municipios tiene más de 5 regidores, porque los municipios en República Dominicana tienen una, según la ley 176.107, tienen una clasificación de municipios base, los municipios que tienen menos de 25.000 habitantes que van a tener cada uno 5 regidores, que es el mínimo, y los municipios que tienen más de 25.000 habitantes, que a 25.001 habitantes, se le tocan 6 y se le pone uno para que sean 7 y sean impares y así sucesivamente por la cantidad poblacional va subiendo la cantidad de regidores de acuerdo a lo estipulado en la ley 176-07. Pero hay gente que parece que no está contenta, hay gente que a horas de la elección interna del PRM está renunciando. Algo extraño, a mí me suena extraño esto, pero es una triste realidad y nada más no son regidores. Hay gente que a horas de las elecciones están renunciando del PRM. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero me parece extraño. Por ejemplo, este caso que le voy a presentar primero, ponme la primera imagen máster en pantalla. Esta es la renuncia de un aspirante a regidor que, en su carta dice Sabana Iglesia, Santiago, jueves 28 de septiembre de 2023, a la dirección del Partido Revolucionario Moderno PRM, Sabana Iglesia. Asunto, renuncia irrevocable como miembro y precandidato a regidor del PRM en Sabana Iglesia. Distinguida dirección municipal del PRM en Sabana Iglesia, permítame saludarle, quien suscribe, José Agustín Mosquea, cariñosamente conocido como Pancho, portador de la cédula de identidad y electoral 031-01-8272-9-7. presento ante ustedes mi renuncia formal e irrevocable renuncia como miembro de esta entidad política. A la vez, renuncio a mi condición de precandidato a regidor por este partido. Me reservo los motivos de esta triste y dolorosa decisión, pero no puedo seguir siendo parte de una organización en la que no prima la democracia, el compañerismo, el respeto y la unidad. Sin más nada que agregar, se despide José Agustín Mosquea. Ese es un precandidato a regidor que renuncia del Partido Revolucionario Moderno. Oiga bien, a horas de las elecciones, porque el domingo son las elecciones internas del PRM, elecciones, donde se supone que se van a elegir la mayoría de los candidatos para las elecciones venideras. Cosas que los políticos no hacen, renunciar a horas a un puesto y a un partido, porque no le da tiempo para inscribir una precandidatura o una candidatura, al menos que no le tengan una reserva, en otro partido. ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona renuncia de un partido, incluso aspirando, teniendo una aspiración? Él dice que no quiere ser parte de un partido en su último párrafo, dice que se reserva los motivos de esa triste y dolorosa decisión, o sea que a él le dolió salirse del PRM. Pero no puede seguir siendo parte de un partido, o sea de una organización, en la que no prima la democracia, o sea no hay democracia. El compañerismo no prima, no hay respeto, dice él, y la unidad no existe. Eso dice este precandidato a regidor de Sabana Iglesia que renuncia del PRM. ¿Por qué renuncia? Él está planteando ahí razones. Aunque yo todavía estoy en el aire, porque era más fácil que se quedara en el PRM, hiciera su campaña, fuera a una elección, si ganaba se quedaba ahí y hacía su campaña para optar por la posición de regidor, y si perdía, renunciaba después que pidiera. Pero no, él no hizo eso. Entonces, esto me deja a mí entender que aquí algo, algo más pasó, aparte de eso que él está plasmando ahí, que él no lo plasma detalladamente. Pero nada más no es en Sabana Iglesia, ¿qué pasa eso? Nada más no es en Sabana Iglesia. Ponme la imagen número dos, máster. Según el periódico Listín Diario, que me lo cortaron ahí, que a mí no me gusta que me lo corten, me gusta que me lo dejen entero, para que la gente sepa de dónde cogimos la fuente. El expresidente de la República y candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, juramentó en esa organización política a Ninorca Cocó. Luego de presentar formal renuncia del Partido Revolucionario Moderno PRM en la provincia de Barahona. Acto de juramentación de Cocó en el principal partido de oposición de la República Dominicana. Se efectuó en la tarde de este miércoles en el despacho de Fernández, en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Bajamos aquí. En Barahona, presidente Leónel Fernández Serreina, él es presidente, porque Leónel Fernández no es presidente, y no creo que vaya a ser tampoco, que Dios no libre. Pero bueno, juramentó a una persona que se hace llamar Ninorca Cocó. Ninorca tiene nombre como de Ayquiana, Por ahí, una vaina rara el dialeto, uno no entiende. Y por eso los nombres de ellos son raros. Y el apellido Cocó. Cocó, como el palito de coco, palito de coco. Ninorca Cocó. Que hace formal renuncia del partido revolucionario moderno, y se va a la fuerza de Leónel Fernández, a la fuerza del debilucho Leónel Fernández Reina. Otro caso extraño. Extraño. El gobierno está en el poder. Ninorca Cocó está en el gobierno, y renuncia, y se va para la fuerza del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Junto a otros que deciden brincar la tablita, rumbo a unas elecciones, a unas elecciones internas del partido. Tenemos duda, pero es probable que la respuesta el pueblo dominicano entero la tenga. En la primera carta que leímos, el candidato, el precandidato regidor, decía, en forma de denuncia, que lo estaban maltratando, que no primaba la paz. Ahí está la base del por qué están renunciando mucha gente del PRM. No está primando la paz. No se está cumpliendo lo que se prometió, porque se prometieron muchas cosas, y no se están cumpliendo. No se está haciendo el trabajo, lamentablemente. En la mayoría de los casos, no se está cumpliendo el trabajo. Yo lo puedo decir abiertamente, porque yo voté por el PRM, quizás hasta vuelvo a votar, es probable. Yo, de hecho, creo que voy a ser candidato a regidor, y trato de hablar con honestidad, decir las cosas como son, porque no tengo fanatismo político. Aquí no se está haciendo lo que se le dijo a la sociedad que se iba a hacer. Aquí no se está trabajando para el bienestar de la gente. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha estado batallando, constantemente afanando, tratando de hacer una buena gestión, de hacer una buena gestión de gobierno. Y de los funcionarios que tiene a su lado, que se hacen los graciosos, algunos cogen el espacio al lado del presidente para sacar esa foto, otros lo cogen para estar en chisme, otros lo cogen para buscar preventas personales, otros han cogido las instituciones del Estado para nombrar a sus familiares, amigos, vecinos, a la chula, a la amante, a la querida, pero no para hacer lo que la sociedad realmente esperaba que hiciera este gobierno en esta gestión. Imagínense que le he dicho en varias ocasiones que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona le ofreció una zona franca a Sabana Iglesia, siendo él de Sabana Iglesia, hace como dos años y todavía hoy día la zona franca no está. y destinó a Augusto Tavera para eso y todavía la zona franca no está. Y entonces, ¿están haciendo el trabajo los funcionarios del gobierno? Saludos, buenas tardes.